¡Bueno! Bienvenidos una vez más a este vídeo de Blog de Yago Loro. Bueno, pues como podéis observar en el título de este vídeo, vamos a seguir hablando todavía de Eurovisión 2019. Y en esta ocasión es gracias al vídeo que ha hecho mi compañero y sin embargo amigo RandomSpainBlog en su canal, en el cual pues ha hecho un tag de Eurovisión 2019 con una serie de preguntas a las cuales yo tengo que responder porque ha sido nominado por él. Así que bueno, por los buenos y viejos tiempos vamos a hacer por tanto esta vídeo respuesta a este tag. Así que ¡comenzamos! Canción que no puedes dejar de escuchar. Pues independientemente de mis gustos favoritos, que por cierto para quien no lo sabe estoy subiendo todo mi top completo estas últimas semanas y hasta la semana que viene todavía en mi Instagram. El enlace está en la descripción. Pues me tengo que descartar por Islandia porque es verdad que no paro de escucharla. Tiene un ritmillo así muy industrial, que me lleva enseguida, me transporta y aunque no tiendan nada de la letra porque es en irlandés y no sepa realmente acartarla, pues no sé, me gusta muchísimo al escucharla también directamente, así que es verdad que no puedo dejar de escucharla. Canción a la que le tienes manía. Lo siento, Alex Stone, Rumanía. O sea, no puedo con ella, es decir que no, no, es que no me gustan esos quijeríos que hace para decir que es andaluza la tía, pero no lo hace. Y eso sí, tiene mucho mérito, pero es que no me teme de convencer la manera que tiene de cantar y hacer esas cosas ahí, no, 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 Rumanía, no, next. Dark Horse de Eurovisión 2019. Bueno, pues aquí he tenido en cuenta las apuestas de pago a la hora actual de hacer este vídeo, porque obviamente Dark Horse es este país que creemos que no va a tener un buen resultado y al final pues sorprende y efectivamente está bastante alto en la clasificación final y por lo tanto con esta definición que acabo de daros, pues yo diría bien San Marino, claramente. Porque creo que nadie lo está tomando en cuenta simplemente porque es una canción divertida de tal y cual, con Serhat que casi es la más corta de Eurovisión y creo que va a sorprender, creo que va a pasar a la final y creo que no va a estar tan mal posicionada como muchos dicen. Y bueno, aparte de San Marino quizás podríamos también nombrar a Australia que también está muy devaluada y que yo creo que sí que lo puede hacer muy bien y sobre todo va a tener muy buena puntuación, espero al menos, de los jurados y espero también que el público la haya subido bastante a la hora final en la final del sábado. ¿Y cuál va a ser el batacazo de Eurovisión 2019? Pues intentando mucho Suiza, es verdad que está haciendo mucho boom, mucha expectación y todo esto, además el chico está súper bien preparado, tiene pinta de hacer un súper buen espectáculo en la puesta en escena, en la voz, en el vibe y en todo, pero es que es Suiza y no tiene muy a su favor los votos, ni de jurado ni de televoto y bueno, ya veremos a ver, pero creo y temo que efectivamente Suiza no vaya a estar tan alto porque una vez más, según las abcasas de apuestas, está pues tercero ahí, luchando por la victoria, así que no, yo creo que no va a estar en top 10 quizás, pero más bien en la parte baja del top 10. Esperemos que no se cumplan mis pronósticos. ¿Qué canción favorita de una preselección de 2019 que no se ha clasificado? Bueno, pues la verdad es que no sigo muchas preselecciones de otros países, es bastante contado los países que realmente me interesan para realmente seguir la preselección completa o al menos lo que hago muchas veces es simplemente ver la final de algunos países en concreto, una vez más, no todos, ni de coña, pero más desde luego la canción que más me ha gustado de estas preselecciones que sí que he visto y seguido ha sido La Promesse, sin lugar a dudas, de Emmanuel Moag, porque, claro, yo entiendo francés y me gusta muchísimo la letra que tiene, él, como canta, todo lo que es la propuesta en sí de La Promesse de Emmanuel Moag de Franjia 2019. Bueno, pues aquí casi también que sin ninguna duda, aunque sean todos bastante monillos en general, tengo que hablar de Luca Honey, porque, por favor, ¿qué hombre es este muchacho? Bueno, pues aquí casi también que sin ninguna duda, aunque sean todos bastante monillos en general, tengo que hablar de Luca Honey, lo tiene todo, o sea, es que es guapo, está muy bien de físico, o sea, baila, canta, es actor también, o sea, es que lo tiene todo, o sea, es que es un partidazo, a mí no me digáis que no, Luca Honey. ¿En qué posición se quedará España este año? Bueno, pues yo creo que voy a coincidir y voy a ser un poco más reservado de lo que quizás este año muchos españoles esperan, así que prefiero decir una posición entre el 11 y el 15, creo que si estamos en el top 10 estará muy bien, porque, de hecho, eso será una de frías después de tantos reatacados que llevamos desde hace ya unos cuantos años, creo que se nos va a resistir un poco, pero creo que va a estar bastante bien valorada la canción en sí, porque no hay muchas canciones moviditas este año, y creo que Mickey transmite mucho a cámara, mucha alegría, mucho entusiasmo, hecha fiesta, que es lo que España un poco también lo que puede vender a Europa, y lo que Europa nos reclama a nosotros, y no sé, a mí me gustaría hacer top 10, pero creo que vamos a estar muy cerca, en el 11, 12, 13, 15, como muy abajo, no lo imagino más abajo de eso, así que bueno, entre el 11 y el 15. Bueno, pues hasta aquí este tag de Eurovisión 2019, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que tienes aquí abajo en la cajita de comentarios todo el espacio del mundo, para que me comentéis al respecto de este vídeo, que podéis también vosotros responder a estas preguntas aquí abajo, y por supuesto, si lo que queréis hacer es responder en vídeo, encantado, porque pues efectivamente he hecho un poco de menos esta versión antigua de YouTube, tan melancólica, ahora ya después de tantos años de videorespuestas, de, en fin, un poco más de interacción que había antes entre diferentes youtubers, y también con respecto al curio, así que bueno, al mínimo la cajita de descripción la tenéis aquí abajo siempre a vuestra disposición, para opinar al respecto de todo. Y nada más, nosotros nos vemos dentro de un tiempo, supongo que ya será después de Eurovisión, cuando vuelva a traer un vídeo al respecto del festival de este año, porque para que no me conozcan, desde que empieza a haber ensayos, yo ya desaparezco de Eurovisión, no quiero saber nada, quiero realmente vivir por primera vez la experiencia Eurovisiva, como una persona normal y que no sigue Eurovisión, y sorprenderme con las puestas en escenas, una vez el momento llegado de las semifinales y de la final. Y nada más, más tanto, yo os digo, eso sí, sed buenos, eh. Bye bye. Así que bueno, por los buenos viejos tiempos, vamos a continuar con esta vídeo respuesta que le hago en mi canal, gracias a internet, no sé cómo decirlo. Pues me tengo que decantar por Islandia, porque no sé, tiene un ritmo que me, que me, es muy, no sé, me gusta. Porque bueno, el significado de Dark Horse significa que alguien que no te esperas que vaya a ganar, pero al final, bueno. Porque creo que todo el mundo lo está dando por muerto, simplemente por el hecho de que es San Marino, porque es una canción super holgol, clórica. Super holgol, holgol. Y he de decir que por tanto, con esta definición que acabo de donar, ¿De donar? Parece que no, parece que no vamos a hablar francés, es español. ¿Habrá quedado bien? ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados! ¡Dibujos!